El día de ayer logramos con la oposición venezolana conformar el acuerdo definitivo que venimos a suscribir aquí en República Dominicana en presencia y agradecidos por la solidaridad, agradecidos por la tenacidad del presidente Danilo Medina, de su canciller Miguel Vargas, del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El día de ayer a altas horas de la noche logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido que cualquiera que sea el acuerdo pues bien lo firmaríamos en República Dominicana. Es una buena noticia para el pueblo de Venezuela, es una buena noticia para las mujeres y hombres de paz del mundo entero, es una muy mala noticia para el mayor derrotado en la consignación de este acuerdo que es la administración extremista del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Es una pésima noticia para la gira injerencista, guerrerista, grosera, que el señor Tillerson en su doble función o en su doble papel de dueño de ExxonMobil y al mismo tiempo secretario de Estados Unidos de Norteamérica, hizo por todos los países el cartel de Lima para generar una agresión y bloqueo, incluyendo la posibilidad de un embargo petrolero a Venezuela. Es una muy mala noticia para el señor Rajoy, es una muy mala noticia para el señor Santos, presidente de Colombia, y es una muy buena noticia para la paz, la tranquilidad y la convivencia pacífica de los venezolanos. Maestro, ¿en el acuerdo está la fecha de las elecciones? En el acuerdo hay una propuesta de fecha de elecciones presidenciales, ¿cómo no? Gracias. Están todos los detalles completamente listos, completamente. Por eso estuvimos... No te lo puedo decir, todavía. Cumplimos con todos los elementos de los detalles, por eso nos dimos estos días, y estamos aquí, miren, listos y prestos. Gracias. Estamos aquí simplemente para ver todo lo que significa la posibilidad de seguir explorando los derechos de los venezolanos. Cualquier otra cosa, no es cierta. ¿No se reunieron? ¿No se reunieron? ¿No se reunieron? Puede haber mesas, puede haber bolígrafos, pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de los venezolanos. ¿Pero cuáles son los puntos que se reunieron? No se reunieron. No se reunieron. No se reunieron. Gracias. Gracias. Contundente. Dios. ¿Ya? No se ha incidado. Gracias. Gracias. Gracias.